David Ortiz hizo una aclaración muy interesante sobre algo que él habló en el concierto del Alfa con respecto al éxito del Alfa y al ejemplo de la juventud. Y David Ortiz, con su lenguaje chavacano, harto, llano, su lenguaje llano, campechano, pues habló en ese lenguaje normal que habla todo el mundo. Y él habló de la forma en que, digamos, se la busca el Alfa y que aprendió a buscársela. Y él lo se pone de ejemplo, porque él aprendió a buscársela también como pelotero. Y David Ortiz, pues, hizo una aclaración porque mucha gente, de mala fe, casi la mayoría, lo malinterpretó. Porque acá hay gente que tiene mala fe y malinterpreta al otro para fastidiar. Y a David Ortiz lo querían fastidiar con eso. Y David Ortiz no coge corte.